Es un placer saludarles a todos el día de hoy. Mis agradecimientos a la Agencia Espacial Mexicana por permitirme compartir con ustedes en esta primera edición del Congreso Nacional de Actividades Espaciales y presentarles este trabajo de investigación que se denomina Análisis Espacial de la Degradación en Formaciones Vegetales de la Reserva para Parque Nacional San Rafael, Paraguay, periodo 2005-2019. Soy la ingeniera forestal Tania Llamas y les saludo desde la República del Paraguay. Entrando en contexto, la degradación forestal es un fenómeno que causa la disminución de la calidad y capacidad de los bosques para proveer bienes y servicios y provoca en ellos cambios estructurales. En lo que respecta a nivel país, la extracción maderera y la sobreexplotación de este recurso fueron en algún momento actividades importantes para la región y ocasionaron un aumento de la degradación forestal principalmente durante las últimas décadas. Hasta la actualidad, información acerca de la superficie afectada por este fenómeno y el grado de degradación que presentan los recursos es aún muy limitada y escasa y es dentro de ese contexto que implementar o replicar metodologías que permitan medir tanto niveles históricos como actuales de la degradación de los bosques y sus remanentes se constituye como algo prioritario y de gran importancia. Es importante mencionar que el trabajo se encuentra enmarcado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2030 a través de su eje de producción sostenible que busca disminuir el proceso de pérdida y degradación de los bosques nativos. El objetivo general de la investigación fue analizar la degradación de informaciones vegetales de la Reserva para Parque Nacional San Rafael a través del Índice de Fracción de Degradación Normalizada periodo 2005-2019, siendo los objetivos específicos calcular el índice para los años 2005-2017 y 2019, establecer relación entre usos coberturas de la tierra del año 2019 y los resultados del índice, describir el comportamiento multitemporal del índice con respecto a los principales disturbios registrados y recomendar acciones de manejo para la restauración de las formaciones boscosas degradadas. La plataforma utilizada para la investigación fue Willard's Engine. Esta plataforma está basada en la nube y permite realizar análisis geospaciales a escala planetaria. Nos permite acceder a una extensa serie de datos a las cuales pueden ser aplicados diferentes algoritmos de acuerdo a las necesidades o las aplicaciones que necesita realizar el investigador. El índice NDFI, o Índice de Fracción de Degradación Normalizada, permite transformar las imágenes en diferentes fracciones o elementos espectrales puros que también son conocidos como endmembers, que representan a las diferentes coberturas del suelo. Y son cuatro. Vegetación fotosintéticamente activa, o GB por sus siglas en inglés, vegetación no fotosintéticamente activa, o NPV, suelo y sombra, que son integrados dentro de una fórmula para calcular finalmente el índice NDFI, cuyos valores varían en un rango entre menos uno a uno. En cuanto más cercano se encuentran los valores a menos uno, indica la predominancia de las fracciones de vegetación no fotosintéticamente activa, suelo y sombra. Y en cuanto más cercano se encuentran los valores a uno, indica la predominancia de las fracciones de vegetación fotosintéticamente activa, la disminución de la proporción de la vegetación no fotosintéticamente activa, suelo y sombra. El algoritmo codec, o algoritmo de detección continua de degradación, es un algoritmo de código abierto ejecutable en la plataforma Google Earth Engine, y consta básicamente de cuatro pasos. El paso uno sería acceder al script en el repositorio personal del que elaboró el script. El paso dos sería llamar a la colección de imágenes con la cual se desea trabajar y aplicarle los filtros correspondientes. El paso tres sería tomar las muestras de entrenamiento que representarían a los usos y coberturas de la tierra del área de interés. Y el paso cuatro sería ajustar los parámetros en la interfaz del usuario codec para poder realizar la ejecución del script y la descarga de los resultados. El área de estudio corresponde a la Reserva para Parque Nacional San Rafael, ubicada entre los departamentos de Cazapá e Itapúa de la región oriental del Paraguay, y abarca un total de 66.575 hectáreas. En cuanto al proceso de recolección de datos, constó básicamente cuatro etapas. La etapa uno sería realizar el preprocesamiento de las imágenes en la plataforma Google Earth Engine. La etapa dos ya sería la aplicación del índice NDFI. Fue ajustado un script para realizar estos cálculos, con base en recomendaciones técnicas realizadas por Carlos Sousa, que fue el que implementó este índice de degradación. Unas vez realizadas las correcciones correspondientes, se ejecutó el script para obtener el cálculo del índice para los tres años de estudio. La etapa tres sería realizar el análisis de la relación que existe entre usos y coberturas de la tierra y los resultados del índice para el año 2019. Fue elaborada una cartografía de usos y coberturas de la tierra y posteriormente cada formación se individualizó por capas para poder segmentar el índice y establecer un rango de valores por usos y coberturas de la tierra. La etapa cuatro sería la descripción del comportamiento multitemporal del índice con respecto a tres disturbios, que sería un incendio forestal ocurrido en el año 2005, un tornado ocurrido en el año 2017 y cultivos ilícitos establecidos hasta el primer semestre del año 2019. El periodo de estudio seleccionado para el primer disturbio sería del año 2000 al 2005 y 2005 al 2019. El segundo disturbio, que sería el tornado 2015 al 2017 y 2017 al 2019 y los cultivos ilícitos del 2010 al 2015 y 2015 al 2019. El análisis multitemporal de los valores del índice, según la metodología establecida por Bullock y sus colaboradores en el año 2018, se realiza por píxel. Es decir, se seleccionó un píxel por cada disturbio para realizar el análisis. Entonces, primeramente pudimos calcular el índice de fracción de degradación normalizada para los años 2005, 2017 y 2019. Los resultados indican que la ocurrencia de perturbaciones resueltan en procesos de degradación continuos. Se analizaron las áreas críticas con respecto a esta cartografía generada y se pudo obtener que finalmente las áreas más degradadas durante los tres años se pueden observar en la zona noreste y suroeste de la reserva y estas coinciden con las áreas de mayor ocurrencia de incendios que fueron identificadas por DELFIN en su investigación del año 2005 y también se encuentran muy asociadas a zonas de uso agropecuario, tanto dentro como fuera del área protegida. Así también, la investigación realizada por INSFRAN y sus colaboradores en el año 2019 señala otro factor de degradación considerable, que sería el cambio de uso de la tierra. En esta investigación, a partir del año 2017, con los cálculos del índice de degradación, ya se pueden observar el establecimiento de cultivos de carácter ilícito y posteriormente la superficie ocupada por estas actividades aumentan en el año 2019, principalmente en la zona norte y centro de la reserva. Un análisis visual comparativo entre los valores del índice del año 2017 y 2019 permiten identificar una disminución de los valores de degradación en la zona sur, lo que indica una regeneración activa de la vegetación, principalmente en la zona que fue afectada por el tornado del año 2017. En cuanto a la relación entre usos y coberturas de la tierra del año 2019 y los resultados del índice, se identificaron siete formaciones. La primera formación corresponde al bosque latifoliado subtropical casi intacto que abarca una superficie de 36.603 hectáreas y el rango de valores del índice de degradación varía entre 0,89 y 1. Los indicadores permiten inferir que en esta formación la cobertura de docel es mucho mayor, la intensidad de extracción de especies es mucho menor, se encuentran menos afectadas por disturbios tanto naturales como antrópicos y se concentran principalmente en la zona este de la reserva. La formación de bosque subtropical degradado abarca un total de 8.619 hectáreas con un rango de valores entre 0,42 a 1. Los indicadores permiten inferir que en esta formación la cobertura de docel es menor, existe una mayor intensidad de extracción de especies, una mayor densidad de vías relacionada al movimiento de las comunidades dentro de la reserva y se ve mucho más afectado por disturbios tanto naturales como antrópicos. La formación de bosque ribereño abarca un total de 5.504 hectáreas con un rango de valores entre 0,4 a 1. Los valores menores a 0,75 indican que ya existe daño al docel y una mayor exposición de suelo y menor presencia de vegetación y esto está muy relacionado al establecimiento de plantaciones de carácter ilícito y también se pueden observar muchas zonas de uso agropecuario. La formación de bosque en isletas abarca 875 hectáreas y el rango de valores varía entre 0,31 a 1. En esta formación un indicador muy importante es el tamaño del parche, según lo mencionaba por Simulan en el año 2009, ya que los valores de degradación dependen mucho del tamaño del parche. En cuanto menor sea el tamaño del parche, es menos resiliente frente a la ocurrencia de perturbaciones. En cuanto a la formación de pastizales nativos y humedales, abarcan una superficie total de 9.956 hectáreas con un rango de valores entre 0,06 y 1. Los indicadores para esta formación son varios. Por ejemplo, la variabilidad en el contenido de humedad. En cuanto menos contenido de humedad se registra en una zona, los valores del índice de degradación tienden a ser negativos y en cuanto hay mayor contenido de humedad, según lo mencionaba por Gonzaga en el año 2014, hay mayor vigor vegetal, por lo cual registramos valores muy cercanos a 1. La fenología es otro indicador considerable, ya que en una misma área pueden existir diferentes comunidades, diferentes especies con diferentes estados fenológicos. Y también son considerables los efectos del suelo, ya que en estos tipos de formaciones la influencia del suelo es mucho más considerable, ya sea por la estructura interna de la vegetación, como la estructura celular, o la estructura externa, como la forma o disposición de las hojas, pudiendo haber menor cobertura foliar en comparación a la que habría en una formación goscosa. Los cultivos ilícitos abarcan un total de 649 hectáreas y el rango de valores varía entre 0,08 a 1. Y estos valores están muy condicionados al ciclo de producción. Las zonas de uso agropecuario abarcan 4,370 hectáreas y el rango de valores varía entre 0,04 a 1. Estas zonas también están condicionadas al ciclo de producción debido a que también son cultivos, al igual que los cultivos de carácter ilícito, solamente que ambas formaciones fueron diferenciadas. Y se puede observar que las zonas de uso agropecuario reportan un comportamiento extensivo. En cuanto al comportamiento multitemporal de los valores del índice con respecto a los principales disturbios registrados, el primer caso fue analizar la respuesta temporal de un píxel sometido a la degradación por la ocurrencia de los incendios forestales del año 2005. Del año 2000 al 2005 se puede observar que los valores prácticamente no varían y se mantienen cercanos aún. Posteriormente a la ocurrencia de la perturbación se registran valores mínimos de menos 0,38 y posteriormente se puede observar que los valores fluctúan con gran significancia. Y esto puede estar relacionado con lo mencionado por Vázquez y sus colaboradores en el año 2018, ya que ellos mencionan que las perturbaciones locales provocan que los bosques pasen por múltiples estados. Y esto puede depender tanto de la dinámica natural de la región como la gravedad del cambio. Es decir, que posteriormente a la ocurrencia de la perturbación pudieron haberse seguido registrando más disturbios justificando esta fluctuación en los valores del índice. Posteriormente se analizó la respuesta temporal de un píxel sometido a degradación por la ocurrencia del tornado del año 2017. Del año 2015 al 2017 los valores se mantienen cercanos a 1, no se registra perturbación y en el año 2017 posteriormente a la ocurrencia del tornado los valores mínimos que se registran son de 0,06 y posteriormente ya se registra un rápido aumento nuevamente de los valores del índice, lo que nos indicaría que hay un proceso de regeneración activa de la vegetación hasta el primer semestre del año 2019. Esto también está relacionado con lo mencionado por Vázquez y sus colaboradores en el año 2018 ya que ellos mencionan que si las perturbaciones no ocurren con frecuencia el bosque siempre tiende a volver a su estado estable original a través de la sucesión. Y también se analizó la respuesta temporal del píxel sometido a degradación por el establecimiento de cultivos ilícitos. Del año 2010 al 2017 podemos observar que no se registra una fluctuación en los valores del índice, solamente se puede observar una fluctuación a partir del año 2018 y esto responde al ciclo de producción de los cultivos de carácter ilícito. Velázquez en el año 2019 menciona que el ciclo de cultivo dura aproximadamente 3 meses, se inicia con el clareo o con la quema de las zonas, y posteriormente se inicia con el ciclo de crecimiento y establecimiento de los cultivos para posteriormente realizar la cosecha aproximadamente de los meses de marzo a mayo. Es por eso que podemos registrar ese comportamiento fluctuante de aumento, producción y aumento nuevamente de los valores. Y finalmente pudimos realizar recomendaciones de acciones de manejo para la restauración de áreas boscosas degradadas y se identificaron tres formaciones prioritarias, la formación en isletas, la formación degradada y la formación ribereña. Para la formación de bosque latifoliado subtropical en isletas, ya se había mencionado que son muy susceptibles de acuerdo al tamaño que presenta cada parche, por lo cual se realiza la recomendación de enriquecer en los bordes de los fragmentos para aumentar la capacidad de resiliencia de los parches. También implementar mecanismos para la exclusión del ingreso del fuego que estén acordes a la situación y el contexto en particular de cada área. En cuanto a la formación de bosque degradado, se recomienda tanto manejo pasivo como activo. Manejo pasivo en la zona que fue afectada por el tornado del año 2017, ya que la zona se encuentra rodeada de bosques y esto puede constituirse como una fuente de propablo. Y manejo activo en las zonas en las cuales ocurrieron incendios y también existe extracción de especies. Y las recomendaciones serían realizar un monitoreo y prevención de incendios y también enriquecimiento con especies nativas de acuerdo a cuáles fueron extraídas del bosque. En cuanto a la formación ribereña, se recomienda realizar una restauración de las franjas protectoras de acuerdo a la legislación vigente a nivel país. También se realizarán otras recomendaciones que complementen el éxito de la restauración y son priorizar y reforzar el monitoreo, control y erradicación de los cultivos dentro del área por parte de las autoridades pertinentes, teniendo en cuenta que actualmente está rigiendo una legislación que prohíbe el cambio de uso de la tierra en la región oriental del Paraguay. Se puede considerar un enfoque multicategórico para zonificar el área protegida, ya que muchas actividades que se realizan actualmente dentro del área protegida no están o no son compatibles con la categoría de manejo bajo la cual se encuentra el área protegida actualmente. Y también fortalecer la presencia de la autoridad de aplicación de las normativas legales para promover su articulación con otras instituciones que se encuentran trabajando de manera permanente dentro del área protegida. Entonces, como conclusiones, la metodología implementada permitió analizar espacialmente el estado de degradación de la Reserva para Parque Nacional San Rafael a través del índice de fracción de degradación normalizada. Este índice permitió determinar los niveles de degradación históricos y actuales que presenta la Reserva. Este índice fue segmentado con respecto a los siete tipos de formaciones consideradas. Y dentro de las cuatro categorías de bosque latifoliado subtropical, la más degradada actualmente corresponde al bosque en Isletas, seguido por la formación ribereña y último por la formación degradada. Por otro lado, las perturbaciones seleccionadas se pudieron analizar en series de tiempo a través de la aplicación del algoritmo de detección continua de degradación. En las tres perturbaciones analizadas, los incendios forestales del año 2005 se constituyen como el más significativo en términos de degradación y magnitud de afectación, seguido de los cultivos ilícitos del año 2019 y en último lugar por el tornado ocurrido en el año 2017. Finalmente, se realizaron propuestas de acciones de manejo enfocadas a la restauración de las formaciones boscosas degradadas de la Reserva. Eso fue todo. Es un placer para mí haber podido compartir con ustedes esta investigación. Les estoy dejando mis datos. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier consulta. Gracias. 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 Gracias.